Hola, ¿cómo están? Buenos días, son las 7 con 31 minutos de la mañana. En este jueves vamos a destacar lo más importante que es el regreso de la lluvia, las precipitaciones, como va incrementando la probabilidad. Aunque durante esta mañana y durante esta tarde solamente está latente en un 20% por la noche, va incrementando la probabilidad de lluvia. Y en esta tarde para Monterrey experimentamos un ambiente caluroso. Y durante el fin de semana lo más importante se avecina. Vamos a mencionar cómo va incrementando la probabilidad de lluvia, la nubosidad, la humedad y lo que va disminuyendo es la temperatura y es que llega un nuevo frente frío a la región. Este frente frío aporta un descenso moderado en la temperatura. Ahora por las tardes el ambiente será cálido y también esperamos que en la mayor parte del territorio nacional llegue un temporal lluvioso para el centro, sur, sureste. Incluimos también el occidente que tiene prácticamente todo este mes de mayo con temperaturas altas y sin precipitaciones. Bueno, la situación va cambiando. Sobre todo durante el fin de semana asociada un sistema de baja presión que se combina con el frente frío que también llega mañana viernes aquí a la región noreste y genera todas estas precipitaciones en la República Mexicana. Es importante hablar de la probabilidad de tormenta eléctrica en sectores como Ciudad de Acuña, en Nuevo Laredo, en China, hacia Monclova, Saltillo y por supuesto en Monterrey. Importantísimo darle seguimiento a la información meteorológica, no bajar la guardia y recordar todos los factores que tenemos que tomar en cuenta como es la probabilidad de granizo, la probabilidad de viento, de lluvia fuerte que aunque es de corta duración, pero no se descarta sea fuerte. Esta tarde, 34 grados de máxima, es un ambiente caluroso, el cielo es medio nublado y por la noche mayormente nublado con lluvia, la probabilidad de precipitación hasta un 50% esperando una temperatura de 22 grados y un ambiente fresco ya al concluir esta jornada. Hablamos del fin de semana, viernes, sábado y domingo, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, 20 a 21 grados como temperatura inicial, después la máxima aumenta hasta alcanzar entre los 28 a 29 grados. Ahora es un ambiente cálido el que estaremos esperando durante todo el fin de semana, la probabilidad de precipitación hasta un 60% y para la próxima semana, lunes y martes, la inestabilidad continúa. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, 29 a 30 grados por la tarde. Más detalles importantes donde también hay que tener presente la probabilidad de precipitación es en general Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, 33 a 34 grados como máxima. Aparte de la lluvia, tenemos un ambiente caluroso. Especialmente al finalizar la jornada es cuando aumenta la probabilidad de precipitación, cerca de un 40 a 50% y lo que también tenemos que tener presente es que en Santiago la probabilidad de lluvia aumenta más en este jueves. Esperamos el cielo medio nublado, 32 grados de máxima, baja la temperatura llegando al fin de semana donde la lluvia continúa en sectores como Nuevo Laredo, Saltillo, Linares, Ciudad Victoria y Matamoros. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica para este jueves, desde los 31 hasta los 35 grados como máxima. Un efecto que tenemos que considerar del tiempo severo de esta probabilidad de precipitación es el granizo, como le comentaba al inicio de la sección. Hay que extremar precaución con estas probabilidades también, por supuesto, con la probabilidad de viento y hasta el riesgo de inundaciones en algunos sectores como Coahuila, donde es más alta la probabilidad de lluvia y también para Tamaulipas. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días.